La Contraloría General de la República extiende su labor contra la corrupción en la búsqueda de obras inconclusas por todo el país. 361 entidades han registrado más de 1.061 obras que están representadas en 6.7 billones de pesos, de las cuales 635 son sin uso y 426 son inconclusas. Con estrategias como Compromiso Colombia, le cierran el cerco a la corrupción. Un acueducto por 20 mil millones de pesos, dentro del cual ya se va a entregar. Este acueducto va a ayudar precisamente a 53 mil personas, tanto de San Juan de Nepomuceno como de poblaciones aledañas. Esta vez, el turno es para el departamento de Bolívar, donde se supervisará en Cartagena la reactivación de cinco centros de salud que llevaban paralizados 57 meses. El Consejo Distrital ha entregado 23 mil millones de pesos para la reactivación de estos cinco centros de atención prioritaria. Uno de esos es este, el de Canapote, que le van a entregar más de 16 mil millones de pesos para su terminación en cinco meses. Según la Contraloría General de la República, los departamentos que tienen más obras inconclusas en el país son Valle del Cauca, con 101 obras, Cundinamarca, con 75 obras y Bolívar, con 28 obras. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.